de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Mejorar la economía rural mediante el desarrollo de cadenas productivas forma parte del trabajo que el Gobierno Municipal realiza en los distritos de Cajamarca. Ahora es un comerciante, también es el hongo que está trayendo lo más, también acá para el campo es un beneficio para todos los campesinos, el agricultor que de eso nos beneficiamos. Y también para todos sirven las plantas, sea pan, la leña, sea para los muebles, yo creo que para todos es muy bueno las plantas de pino. Esta vez en las comunidades de Achupata, Ventanilla y Cumbico, donde se hizo entrega de 23.000 plantones de pino radiata con raíces inoculadas con esporas de hongos tipo micorrisas. La entrega inició en la comunidad de Achupata, en el lugar se entregaron 3.000 plantones. Durante el periplo, el alcalde provincial Andrés Villar resaltó que este es el camino de hacer desarrollo en la zona rural. Nuestra intención en todos los espacios es ir avanzando a una gestión de territorio, que no solamente tenga que ver con una actividad o que quede, por ejemplo, en la edificación de un reservorio, sino que pueda instalarse el riego, podamos mejorar pastos, podamos instalar nuevos productos, con los árboles se puede instalar el hongo, tengamos la oportunidad de tener crianza de diversos tipos de animales también. Entonces, estamos avanzando en todo ello, nos sentimos reconfortados y fortalecidos cuando encontramos organizaciones de vecinos que también se comprometen en ello y que nos ayudan con ideas, con iniciativas, para poderlas desarrollar eficientemente. En el cacerío de Ventanilla, las 10.000 plantaciones beneficiarán a 60 familias. En el centro poblado de Cumbico serán 200 familias las encargadas del sembrado de 10.000 plantaciones más. Agradecer y felicitando también a nuestro alcalde provincial, que es un alcalde que hace un gobierno evocado al campo, se confunde con el campo haciendo las trochas carrozables, mejorando los caminos vecinales y que bien esta vez haciendo la siembra de los 10.000 plantones acá en esta comunidad pujante de Cumbico. Los pobladores y representantes de la zona coincidieron en expresar su agradecimiento a las autoridades. Estimado ingeniero Nimboma.